Hola familia, espacio, el día de hoy nos encontramos por primera vez con uno de nuestros amigos, Héctor Pérez, desde España, hasta la ciudad del sol. ¿Cómo te encuentras hoy? Pues muy bien, la verdad, muy contento de estar aquí contigo, con todos, así que era mi primera vez aquí en Miami. ¡Ay, qué emoción! Cuéntanos cómo fue que te dio la música a tu vida. Bueno, mira, para mí la música siempre ha estado presente en mi vida, porque ya desde pequeño, ¿no? Estaba siempre cantando, entonces... Yo siempre tuve, claro que me quería dedicar al arte, lo que pasa es que pues había días que quería ser actor, días que quería ser músico, pero yo creo que ya cuando realmente se despertó fue... a los siete años mi mamá me apuntó a clases de guitarra en el colegio. Y ahí fue cuando descubrí que la música era la mejor manera para mí de expresarme, ¿no? Cosas que no podía decir con palabras lo hacía con la música y además, mientras todos mis compañeros de clase, pues lo único que querían era sacar covers de otros artistas que ya... Yo me sorprendió que como que ya me esforzaba en buscar mis pruebas de melodías, empecé como a escribir mis primeras cosas, ¿no? Entonces yo creo que sí, como ya desde niño lo tenía muy claro y la verdad es que pues aquí estamos hoy, o sea que la cosa ha ido muy bien. Ay, qué belleza, ¿y cómo fue que definiste tu sonido? ¿Cómo fue que lo encontraste? Porque es una decisión muy difícil aquí, como quedarte con algo. Claro, mira, a ver, yo tengo la suerte de que me gusta toda la música, toda, pero sí que dentro de toda la música siento que el pop es lo que... Como mi terreno de juego, ¿no? Para expresarme. Además, mira, yo soy muy enamoradizo en mi vida y además también me gusta escribir y cantar sobre el amor, desamor. Entonces siento que el pop muchas veces es un estilo muy propicio para eso, para conseguirlo. Así que ya te digo, dentro de que no tengo miedo a cruzar fronteras musicalmente hablando, ¿no? Porque además yo siento que estamos en un momento muy bueno en el que ya no tienen tanto peso las etiquetas, ¿no? Tú de repente puedes hacer una balada, pero luego de repente puedes hacer, yo qué sé, una bachata, luego te vas a... Entonces a mí eso me encanta, me encanta. No tengo miedo a cruzar fronteras y en la música todavía menos. Así que yo definiría mi estilo eso, como es un pop, pero que dentro del pop pues tienes baladas, tienes canciones un poco más uptempo, luego de repente... Entonces eso me encanta porque siento que la música no es plana. Es como... Es un viaje y siento que mis canciones reflejan ese movimiento dentro del pop. Y te lo juro que, o sea, te tengo que felicitar porque antes de conocerte a través de tus canciones, pude como presentir esa esencia tuya, o sea, tu personalidad y todo eso. Y es algo que para un artista, o sea, es muy difícil de lograr. Así que te tengo que felicitar. ¿Cuáles han sido tus referentes musicales así más grandes desde pequeño? Bueno, muchas gracias. Pues mira, he escuchado de todo, ¿no? De todo. Hoy en día te podría decir que sobre todo le debo mucho a la música latina, ¿no? Entonces yo me identifico como latino, también porque soy español, entonces le debo mucho a la música latina. Pero dentro de toda la música tengo tantos nombres que, mira, por poder decirte, ¿no? Mira, por ejemplo, estos días tuve la suerte y el privilegio de conocer a Luis Fonsi, ¿no? Aquí en Miami. Y él para mí ha supuesto una gran inspiración en mi carrera. Luego, por ejemplo, me encanta, por ejemplo, Cani García. Me encanta. Así, una gran inspiración. Luego, mira, de España, por ejemplo, pues yo siempre he admirado mucho a Joaquín Sabina. Quizá musicalmente no me veo tan reflejado en él, pero sí que de él aprendí la importancia de contar algo en las canciones, ¿no? Porque hay veces que simplemente se busca que una canción sea pegadiza y ya, ¿no? Y quizá el contenido no importa tanto. Y de él aprendí eso. Entonces, bueno, tengo muchísimas influencias y siento que como que de cada una he agarrado lo que más me gusta para, al final, definir lo que soy yo musicalmente hablando y que eso lo pueda identificar la gente cuando escuchan mis canciones. Me encanta. Y hablando de estar detrás del lápiz, vi que escribiste al lado de Juan Fabrizaza y también con Navales. Es de mí el privilegio de también conversar con ellos. ¿Cómo fue componer al lado de él? Porque también son poetas, o sea, que hacen todo increíble. Lo máximo. Fue lo máximo, la verdad, porque además, cuando te juntas con artistas tan talentosos como ellos, pues la verdad es que las cosas ocurren de forma muy fácil. Pero fíjate que como la mayoría de las cosas que merecen la pena en la vida se dio por casualidad, ¿no? Sí, totalmente. Mira, yo y Navales nos seguíamos ya en redes y justo vi que él estaba en Madrid, que es donde vivo yo. Entonces le dije, oye, bienvenido, hermano, ¿cómo estás? Y me dice, oye, juntémonos a escribir y a ver qué pasa. Y nos juntamos a escribir, pero no sabíamos ni para quién iba a ser esa canción, simplemente por conocernos, ¿no? Y hacer lo que más nos gusta, que es escribir y hacer música. Y resulta que esa canción llegó a oídos de Andrés Cepeda, pero faltaba un trocito. Entonces luego Juan Pablo Isaza le añadió ese trocito que faltaba, como que lo hizo posible, ¿no? Se completó el puzzle y, bueno, pues fue muy fácil trabajar con ellos. Y la verdad es que yo, por ejemplo, escribo tanto yo solo mis canciones, como luego también me junto con más gente. Entonces siempre es una inspiración juntarte con artistas tan grandes y tan talentosos como ellos, porque siempre suman. Claro, y qué belleza. Y fue con casualidad o fue intencional ese juego de palabras, como el equivocado, digamos, porque ellos tienen una canción también, la correcta. Ajá. O sea, fue un juego. Fue un juego. La verdad es que él, justo Navales, había sacado un sencillo, se llamaba la correcta, nada, unas semanas antes, ¿no? Entonces estábamos como, siempre se hablan las canciones, como que cuando es de desamor siempre la otra persona es el malo y cuando es algo bonito como que... Pero rara vez se escriben las canciones desde un punto de vista de autocrítica, ¿no? De decir, mira, yo soy el malo, yo te voy a hacer sufrir, yo no soy para ti. Y sobre todo desde un punto de vista del hombre, ¿no? Entonces dijimos, oye, ¿y si jugamos con eso? Que tuve que haber de lanzado esta canción y la llamamos el equivocado. Y de ahí surgió la idea, la verdad. Y siento que es una canción diferente porque habla de cosas diferentes de lo que se suele hablar. Porque hay muchas formas de enfocar el amor, pero también cuando quieres una persona realmente, una muestra de ese amor es decirle, oye, mira, yo solo te voy a hacer sufrir, te voy a hacer daño, entonces, por más que a mí también me duela, aléjate de mí. ¡Guau! ¡Qué buenas palabras! Y hablando de cosas poderosas, mañana estarás de estreno, cuando también una semana, cuéntanos, o sea, que podemos explorar este tema, o sea, como fue la inspiración y todo. Bueno, mira, para mí es un tema muy fresquito, porque es un tema que suena a pop, muy fácil de escuchar, ¿no? Siento que todas las personas de mi entorno a las que le he enseñado la canción antes dicen, tengo la canción en la cabeza y no se me va. Entonces, es una canción que me encanta porque es diferente a las canciones que he venido haciendo, sobre todo porque tú la escuchas y te va contando una historia, ¿no? Cronológicamente, ¿no? Entonces, mira, porque además siento que hay como muchas opiniones acerca de cuánto tiempo tiene que pasar como para que tú puedas enamorar a una persona, como para que esa persona se ilusione contigo. Entonces, ahí está lo de, oye, ¿existe el amor a primera vista? No existe, no hace falta más tiempo. Entonces yo, eso es lo que viene a contar esta canción. Entonces, en esta canción yo le pido, oye, dame una semana para enamorarte, que yo creo que lo voy a conseguir. Entonces, pues ahí voy contando qué hice durante esa semana para enamorarla a ella. Entonces yo creo que a la gente le puede gustar mucho esta canción. ¿Y por qué es tan importante, o sea, tomar la iniciativa y no tiene nada de malo? Que hay muchas personas que dicen, como que, ay, no, me da pena, me da miedo y se frenan por eso en el amor. Yo creo que eso también va dependiendo de tu personalidad. Yo siempre he sido, no me ha costado nunca el dar el primer paso, quizás porque soy un poco sinvergüenza, también. Entonces, como que, bueno, pues, digo, ¿qué es lo peor que me puede pasar? Que me diga que no. ¡Exacto! Hay que buscar el mío. ¡Claro! Entonces, tú imagínate la cantidad de cosas buenas que uno se pierde por no atreverse a hacerlas, ¿no? Entonces, yo nunca, nunca me ha costado. Así que, y creo que esta canción es una muestra de que la gente, cuando realmente siente algo y no se atreve, de verdad, miede fuera y atrévete a hacerlo porque te puede sorprender de lo que te puede traer la vida. ¡Ah, me encanta! Yo necesito esa señal. Pues ya me contarás. Héctor, ¿qué más podemos esperar de ti a lo largo del 2023? ¿Qué sorpresas nos viene? Bueno, pues, lo primero que te puedo decir es que viene mucha música nueva, ¿vale? Veníamos lanzando tres sencillos antes del que sale ya mañana y va a traer 2023 mucha más música nueva, más sencillos y sobre todo lo que más ilusión me hace es más viajes, más países nuevos, porque fíjate, para mí esta parte del mundo siempre ha sido tan importante, tanto Estados Unidos como América Latina, es que siempre ha sido muy importante para mí. Y ahora tengo como el privilegio de estar disfrutándolo. Yo ya te digo, llevo dos días aquí y los quiero vivir al máximo. Hombre, pues, es que no, 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 hay cosas que no se pueden disimular. Entonces, yo creo que este año va a traer mucha música nueva, pero también va a traer muchos viajes nuevos, países nuevos, pues, tengo como muchos destinos que todavía me faltan. ¿Cómo, cuáles? O sea, de que te puedes conocer así... Pues, mira, por ejemplo, yo que amo América Latina, o sea, ya he tenido el privilegio de estar aquí en Estados Unidos en varios sitios, pero dentro de América Latina, pues, me falta mucho, ¿no? He estado solo en México, por ejemplo, esta canción es sencillo, lo hemos grabado en Ciudad de México, pero me faltan muchos destinos, Argentina, Chile, Colombia, o sea, un montón de países desde los que recibo mucho cariño y que todavía no he podido ir. Así que yo a este 2023 le pido que me lleve a todos esos países. Me encanta y que tres artistas así desearían hacer una colaboración, porque todo lo que los artistas dicen en el espacio se cumple, así que... Ok, ok. Luego veremos si es verdad. Ojalá que sí, voy a confiar en ti. Pues, mira, te podría decir, por ejemplo, ya que hemos hablado de él, me gustaría mucho Luis Fonsi, me gusta mucho Cani García, y la admiro porque, además, me gustan mucho los artistas con ADN, ¿no? Que no solo te gusta su música, sino que, además, como que reflejan algo que solo ellos saben transmitir. Entonces, te diría Fonsi, Cani García, y luego me gusta mucho también, por ejemplo, por decir también algún artista que cante en inglés, Shawn Mendes, me encanta. Y, venga, un último, te podría decir, como soy muy baladista y soy muy romántico y muy enamoradizo, también, pues, te diría la banda Camila. Los mexicanos Camila, que para mí, pues, han tenido también mucho peso. Ojalá que sí, ojalá que sí. Por supuesto que sí. Bueno, querida familia de Espacio Live, ha sido un placer compartir este ratito con vosotros. Espero que escuchéis mi nuevo sencillo, también una semana, que os guste, y nos vemos muy pronto. Os mando un beso. ¡Adiós! ¡Gracias!